Pena, penita, pena, penita, pena, penita, que yo lo siento yo Pena, penita, pena, penita, pena, penita, que yo lo siento yo Yo vi, yo vi llorar un gitano Un gitano, yo vi llorar de tristeza Por ti, no me la hace hombre Que se ama, por ti llorar de tristeza Va tirando por la calle Como un pobre vagabundo Qué pena me da ese hombre Que se ama por ti llorar de tristeza Pena, penita, pena, penita, pena, penita, que yo lo siento yo Pena, penita, pena, penita, pena, penita, que yo lo siento yo Pena, penita, pena, penita, que yo lo siento yo Yo vi, yo vi llorar un gitano, un gitano, yo vi llorar de tristeza, por ti no me hace hombre Que se alaba, por ti llorar de tristeza, va tirando por la calle, como un pobre vagabundo Que pena me da ese hombre, que se ame, por ti llorar de tristeza Pena, penita, pena, penita, pena, penita, que yo lo siento yo Pena, penita, pena, penita, pena, penita, que yo lo siento yo Pena penita que lo siento yo Pena penita, pena penita, pena penita Que yo lo siento yo